Yeah, the black cloud, there's a snack on my bike Get it, homie Yeah, yeah, yeah Acurucado en el rincón de mis penas Bebiendo de esta vara de alcohol que me dejó el sistema Intentando desconectar de mis problemas Que viene el IVAN y luego se acaba convirtiendo en dilemas La incertidumbre de llegar al fin de mes Con tan solo pesarlo a mi me causa estrés Por eso, vive el momento, me la azul del después Cuando hasta tres, one, two, three, I got blessed I close my eyes when I perilous the time When I'm round, I feel like the world is mine Luego lo saben, me veo rodeado de gente que está aplaudiendo Que conecto con lo que estoy diciendo Momma told me they'll be there like this, but I'm pissed Con mi barro de roño soy feliz Drops a little liquor pa' los que no están aquí Del sex máquina, sex on the beach Come fly away with me, but this land is free My baby, come fly away with me, but this land is free My baby, come fly away with me, but this land is free Imagínate el placer si vacilases al rimar En un ritmo parecido a vacaciones en el mar Con tranquilidad, sin mareos en el yate Y mucho menos cuando está pilotando el magnate Date, zafarrancho de combate No hay lugar al parlamento, ni hay momento pa'l debate En este encuentro no existe el empate Ni siquiera cabe la posibilidad de que escapes No estés tenso, llega el rescate Existo luego pienso, soy listo de remate Consigo que la rima sea grande y se desate Tenemos blambre, también hot chocolate En la pro hasta el público, en la pop al DJ A vapor esta fobia, astribor, baba jay Mr. Gunn, el elegante, es del ritmo sensei Y el almirante yo, que doy el geo, o que os creéis Escribo en el papel de liar Fumo cuadernos, enfermo empiezo a desconfiar Ponle los cuernos, digo infiernos eternos Despierto en el bar, silla Donde vivo, curo con palabras más que con pastillas Unos me ven listo, otros borracho Y varios me han dejado de hablar Hoy he hecho un cristo por el barrio Y que imagen tengo que darlo, pillar Reparto rap en costillas Entre polillas más postillas Mar arena y cosquillas Harto de ser colillas de la circunstancia Hormallamos encerrados en cuartos Haciendo ambulancias, quemando sustancia No creas que es en cucharilla No ponerse de rodillas reales desde nuestra infancia La puta constancia es tu asignatura pendiente ¿Entiendes? Piensas más de cintura pa' bajo Trabajo para vivir o vivo para trabajar Si te abanicas con facturas y está caro hasta el follar Dice, ardía Roma Sus ojos me dijeron punto y coma El cielo se apagaba, el plomo se desploma Mis brodas han esquivado mil balas Si tus colegas son muy buenos estarán en las más malas Hay cosas que tú jamás entenderías Ahora estás aplaudiendo algo de lo que te reías Te creías superior hasta que te superaron Tú eres el mejor, contra mí no has rapeado Yo hablo más allá de lo que pueden percibir Y el que se pone a pelear se dispone a recibir Fumo más tabaco del que tú puedas comprar Pueden intentarlo todos, ninguno me va a cambiar No saben una mierda de mi vida Todos a la espalda hablando mal de mí De mi piba, de mi priva Que hablen compadre Yo estoy haciendo esto por mi vida y por mis padres ¡Como fly away with me, but this ride is free! ¡Como fly away with me, but this ride is free! Be my baby